No olvidemos que todos y todas somos parte de la clase trabajadora de Chile y cuando se piensa en ella para gobernar, se piensa en todos y todas. Las 40 horas es un paso para lograr un beneficio social, transversal y un ejemplo que con voluntad sí se puede avanzar, sigamos avanzando. Ahora vienen cinco años de implementación y esperamos que las empresas que así puedan hacerlo, se adelanten, cinco años es el plazo máximo. Ricardo, presidente de la CPC, hagamos los esfuerzos, invitemos a los empresarios a poder ir avanzando como lo hemos hecho hasta ahora. Es importante que la implementación no se vea afectada por trabas o abusos esta nueva normativa y principalmente esperamos que las 40 horas no se transformen en una excusa para precarizar el trabajo, reducir salarios y aumentar utilidades. Nosotros, los sindicalistas, seremos actores activos en la buena implementación de la ley. Y aquí queremos pedirle, presidente, el fortalecimiento real de la dirección del trabajo para poder contar con las herramientas necesarias, tanto tecnológicas como materiales y humanas, para desarrollar y profundizar su labor de construcción de normativa y fortalecer aún más su función de fiscalizar y sancionar de manera efectiva a los empleadores que no cumplan las normas laborales. Celebramos esta lucha histórica que hoy se refleja en la ley de 40 horas. En nuestro acto del primero de mayo, en la conmemoración del Día Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, seguiremos reivindicando todas nuestras luchas y reivindicaciones. Quiero repetir que el rol del sindicalismo hoy se hace más importante que nunca. Aquí estamos presentes, dirigentes y dirigentas, que velamos por intereses colectivos de las y los trabajadores de nuestro país, porque somos quienes convertimos los sueños en realidad, porque somos la clase obrera, la clase que defiende los derechos colectivos. Debemos fortalecer el sindicalismo, porque somos actores sociales y políticos, que construimos sociedad y, por sobre todo, profundizamos la democracia. Muchas gracias, compañeros y compañeras. David Acuña, entonces, el presidente de la CUD, interviniendo en esta ceremonia de promulgación de la ley de las 40 horas, que entonces ya a partir de hoy se va a tener que esperar sobre la promulgación en el diario oficial para que esté vigente. Recordemos que es progresiva, ya lo decían ahí, que el plazo es de 5 años. De aquí a mayo del próximo año debería reducirse la jornada laboral, al menos en una hora. Habla la ministra Camila Vallejo. Muy agradecida de todo lo que ha hecho por las 40 horas. Colegas, ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, alcaldesas, gracias por recibirnos. Por cierto que a los parlamentarios y parlamentarias acá presentes, y muchos de ellos nos acompañaron en todo el trámite legislativo, desde hace años atrás, a los que se sumaron también, pero por sobre todas las cosas quiero... Bueno, los empleadores también que están acá presentes, grandes empleadores, pequeños y medianos empleadores acá presentes, pero quisiera saludar por sobre todas las cosas a la coordinadora de las 40 horas y a los trabajadores y trabajadoras que están acá presentes con sus hijos. Esto, la verdad, es que es un gran día para Chile, pero por sobre todas las cosas es un gran día para los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, para las familias trabajadoras de nuestra patria, porque este proyecto ya no es de una o dos personas o tres personas, de este proyecto, es el proyecto del pueblo de Chile y se lo han apropiado y se lo han apropiado también las pymes que han dado el paso hacia adelante con el sello de las 40 horas y que se han adelantado y que han hecho suyo culturalmente y en la práctica la reducción de la jornada laboral para poder compatibilizar el trabajo con la vida, ¿no? Con la vida familiar, con la vida en comunidad y haciendo incluso más productivas sus empresas. Es un triunfo más para los derechos, para las familias trabajadoras, para los hijos e hijas, un triunfo para la calidad de vida. Yo quisiera destacar que esto también es un triunfo para poder poner en el centro el valor del trabajo, porque el valor del trabajo no es solo el valor económico del trabajo, lo que genera en la economía de nuestro país, porque gracias al trabajo de todos ustedes el país se desarrolla, el país crece. El valor del trabajo también es como la sociedad a través de esta entrega que hacen los trabajadores para su crecimiento retribuye con salario, pero también con el tiempo que se requiere para vivir dignamente. Y eso es lo que también pone en el centro este proyecto, el revalorizar el trabajo, el poder retribuir todo lo que ustedes entregan día a día en sus puestos laborales, ¿no? Y esa retribución también se da con tiempo, porque somos seres humanos, no somos máquinas. Y los seres humanos buscamos que el trabajo dignifique, ¿no? Que el trabajo nos permita realizarnos como seres integrales, a través de la convivencia, a través del amor, a través de la amistad, a través del ocio, de la cultura, de la recreación, etc. Así vamos construyendo sociedad. Por eso es muy importante este proyecto, y como lo decía, me lo recordaba la ministra Orellana, a quien aprovecho a saludar, que también contribuyó en la indicación a este proyecto, las bandas horarias también son una forma de permitirnos un mejor desarrollo en lo que tiene que ver con la corresponsabilidad, el cuidado y la crianza de nuestros hijos e hijas, o de los pequeños, que no sean nuestros hijos e hijas, porque las bandas horarias pueden ser usadas por madres, padres trabajadores, o aquellas personas que cuidan a niños menores o niñas menores de 12 años. Por lo tanto, estamos hablando de una forma acordada con el proyecto 40 horas que nos permite entregar ese valor, ¿cierto? de que el trabajo pueda ser una forma de retribuir con salarios, pero también con tiempo para el desarrollo de lo que es la vida fuera de la jornada laboral. Es un paso trascendental, además, que debe llenarnos a todos de orgullo. Sentirnos orgullosos es lo que hemos logrado, porque conquistas como estas no son fáciles, requieren tiempo, requerieron seis años, un mes y tres días para ser aprobadas en el Congreso Nacional. Veo muchas caras acá que son, bueno, expresión viva de todas las dificultades, requieren tiempo, requieren voluntad, requieren diálogo, requieren también pasar malos ratos, porque pasamos malos ratos con este proyecto, mucho y mucha. Pero al final se demuestra que, aunque requieran tiempo y impliquen dificultades, no son imposibles. Y como lo ha dicho nuestra Ministra, fue posible, era posible, y lo hicimos posible, la reducción de la jornada laboral. ¿Y cómo lo hicimos posible? Bueno, porque a través de la política, a través del diálogo social, con empleadores, con trabajadores, con parlamentarios, de distintas militancias, de distintas posiciones políticas, logramos poner en el centro al bienestar de la población y logramos elevar lo que es la política en nuestro país y resignificar lo que significa ser política. Y cuando logramos poner a la altura que corresponde el diálogo social y político, tenemos buenos resultados. Y es una demostración que se requiere en estos tiempos donde a veces es como que nos llena el debate político de incertidumbre, de que hay más peleas, más dificultades, que no se alcanza a avanzar porque nos entrampamos y nos entrampamos en discusiones que al final parece ser que no llevan a ninguna parte. En este caso, podemos demostrar que si sumamos voluntades, que si nos ponemos a trabajar duramente, poniendo en el centro el bienestar de nuestra comunidad, de nuestra población, sí podemos hacer que la política tenga sentido y que nuestras instituciones y que la democracia tenga sentido, ¿no? Porque genera cambios concretos y sustantivos en nuestra comunidad. Yo quiero simplemente cerrar, además de decir la importancia del valor del trabajo, de la corresponsabilidad, del diálogo político, citar a nuestro querido Pato Mans, que hoy día no está físicamente presente con nosotros, pero que en sus palabras, vuelvo, creo que se refleja un poco lo que nos ha pasado, ¿no? Y que decía que el hombre nunca está vencido, su derrota siempre es breve. Y aquí volvemos a encontrarnos, volvemos a mirarnos a las caras para poder hacer avanzar a nuestro país en mayor dignidad, en mayor felicidad, en mayor corresponsabilidad, en mayor justicia, y poniendo en el centro también a nuestros niños, niñas y adolescentes que requieren estar más tiempo con nosotros. Muchas gracias, y muchas gracias, presidente, por empujar este proyecto tan decididamente. La intervención de la ministra Camila Vallejo, o sea, de gobierno, entonces, que, recordemos, fue una de las creadoras de esta ley de las 40 horas, también está presente la diputada Carol Cariola, ambas entonces impulsaron esta iniciativa, que fue aprobada después de seis años el martes pasado, y que recordemos, ha habido un gran despliegue también del gobierno para dar cuenta de los detalles de esta ley, que, en resumidas cuentas, la ley 40 horas lo que busca es reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con un plazo de cinco años como máximo, aunque también han implicado en varias ocasiones que se va a poder pactar, quizás, pero eso tiene que ver más bien en una conversación entre el trabajador y el empleador de una jornada de 4 por 3. Lo cierto es que si tomamos como una jornada normal de 8 a 17 horas, lo que se va a hacer es, por ejemplo, que el primer año, un día a la semana, la persona, por ejemplo, no salga a las 17 horas y entre las 8, sino que salga a las 16, uno de los tantos ejemplos de lo que implica esta ley de reducción de jornada laboral. Entonces yo, 13 años, no podía trabajar. No podía trabajar, y encontré un trabajo de 8 a 5 de la tarde. Trabajé tres días, y en esos tres días fue un caos. Me llamaban del colegio. No quiero ahondar en el tema para no incomodar a mi hijo, pero me llamaban y me decían que se incomodaba porque como yo no lo iba a dejar, fueron tres días, pero traumáticos para mí, y me tuve que salir del trabajo. Y después, en una de esas, disculpen, encontré, mi hermano estaba trabajando en una empresa, que es en Tomo, y me contó que la empresa de él están incorporando, o sea, ellos ya tienen las 40 horas. Y fui a hablar con el empleador de mi hermano, que ahora es mi empleador, y él me contó que ellos están tomando las 40 horas, que ellos ya tienen implementado las 40 horas, y yo, gracias, y yo, a mí me servía, porque al trabajar 40 horas, yo ahora entro a trabajar a las 10 de la mañana. Y eso implementa, eso dice, que yo puedo ir a dejar a mi hijo al colegio todos los días a las 8 de la mañana, y puedo hablar con los profesores en la mañana, porque los profesores ahora me dan un tiempo de 8 a 9 para yo hablar con ellos, para saber cómo está mi hijo. Y a mí, de verdad, me ha servido mucho. Y yo quiero hablar en nombre... Y otra cosa, Presidente, quiero darle las gracias por el proyecto, por el autismo, que de verdad, excelente, excelente, de verdad, los niños lo necesitaban, y los padres igual, de verdad. Entonces, a mí me sirve bastante, y también hablo en nombre de mis compañeras, porque nosotros, en nuestra empresa, son el 80% mujeres. son mamás solteras, de todo, de todo tipo, compañeras que están estudiando, que... Y todas necesitaban las 40 horas, porque ellas necesitaban tener su tiempo para sus hijos. Otras compañeras que trabajaban súper lejos, y llegaban tarde al trabajo, y no hallaban cómo hacerlo, porque igual, fome en la mañana los tacos, te tomas y todo. Y como ahora nosotros entramos a las 10 de la mañana, nos favoreció bastante, yo estoy feliz. Feliz porque ahora puedo estar con mi hijo, lo puedo llevar al colegio. Gracias, presidente, gracias a todos. Y a mi empresa, porque mi empresa fue una pionera en dar las 40 horas. Yo lo agradezco mucho. Gracias, empresa. Sí, por la cuenta. Gracias. Agradecemos a Lidia Figueroa. Finalmente, su excelencia, el presidente de la República, se dirigirá a las y los presentes. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy, sin lugar a dudas, es un día que es histórico, porque se hace realidad algo que durante mucho rato nos dijeron que era imposible, que era un acto de voluntarismo, que era solo para complicar o solamente para aparecer en la prensa, pero que esto no era posible en Chile. Que esas eran cosas para Europa, pero que en Chile, ¿cómo es posible? Acá se necesita trabajar mucho más. eso nos decían en ese momento. Y la verdad es que estamos dando un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile, sus trabajadores y trabajadoras y sus familias. como acaba de quedar tan elocuentemente claro con la presentación que ha hecho Lidia, Lidia con no, pero graba, no te voy a comer, con su hijo, con Baltasar. Creo que ella lo expresa mucho mejor de lo que podamos decir nosotros. quiero reconocer el gran trabajo que ha hecho la ministra Janet Jara para que hasta la segunda te reconozca. Imagínate, imagínate que hoy es posible que sea una realidad la reducción de la jornada laboral. Con esto hemos consolidado acuerdos transversales y reafirmado el compromiso de nuestro gobierno con los cambios que el país ha demandado por tantos años. por cierto quiero también reconocer y creo que es importante la la tremenda labor de la hoy ministra entonces diputada Camila Vallejo porque me me tocó ver y seguir el esfuerzo que le puso y yo me acuerdo cuando estábamos en el parlamento había una discusión de cuán efectivo era presentar proyectos de ley si es que era tan difícil conseguir las mayorías para poder aprobarlo y la ministra entonces diputada era una entusiasta que contagiaba además con que era necesario ir avanzando ir sembrando banderas de playa pero no se quedaba solamente con la presentación del proyecto de ley en el pensador de la Cámara de Diputados y después que el proyecto siguiera su suerte para tener un par de titulares durante un rato sino que hizo un trabajo en conjunto con la diputada Cariola en conjunto con una serie de parlamentarios y parlamentarias que se fueron sumando a este proyecto pero que no se quedó solamente en el parlamento y esta es otra cosa tremendamente importante de reconocer de la gestación de este proyecto por eso cuando Camila agradece a la coordinadora de las 40 horas es tremendamente importante porque acá se dio algo que es muy virtuoso que cuando la política y la sociedad vuelven a encontrarse en momentos que están tan separados y la sociedad organizada le fue haciendo sentido y se fue organizando más gente alrededor de este proyecto y se fueron corriendo las barreras que en un comienzo parecían infranqueables y se acogieron también ideas de quienes al comienzo estaban en desacuerdo para poder llegar a un acuerdo que fuera mayoritario lo difícil que fue la tramitación hoy día estamos en un momento de alegría y celebración pero cuando Gael Jomans era presidenta de la comisión de trabajo de la cámara de diputados sufrió insolencias censuras faltas de respeto por insistir en la tramitación de este proyecto no fue fácil sacarlo adelante y la persistencia y la unión la unión entre los representantes y los trabajadores y posteriormente con el impulso que le dimos durante el gobierno haciendo un acuerdo más amplio por eso es muy bueno que esté Ricardo Mewes acá presente muchas gracias por estar acá presente Ricardo muchas gracias a todos los empleadores a todas las pymes que se adelantaron a todas las pymes que también empujaron y dieron cuenta de que esto era posible mira ahí como levanta el sello el sello 40 horas que fue me recordaba la ministra Vallejo pero también un reconocimiento fue una idea de la ex ministra Izquierda el sello 40 horas entonces este este momento es es producto de mucho esfuerzo como son las cosas que valen la pena los caminos de la política cuando se pone difícil cuando las cosas se ponen cuesta arriba requieren afirmarse más firme al timón y saber de que estas tempestades las tempestades pasan pero si uno tiene una convicción de llegar a puerto no me cabe ninguna duda de que vamos a llegar y eso es un aprendizaje para otras cosas también trabajadores y trabajadores de Chile este avance es para ustedes y me alegro mucho lo que señala el presidente de la CUT porque acá se está además fortaleciendo el sindicato el volver a reconocer y decirlo sin miedo la titularidad sindical la importancia de la titularidad sindical es volver a reivindicar la importancia de la organización colectiva de los trabajadores yo me acuerdo que durante la tramitación había un argumento que que se esgrimía en contra del proyecto en donde decían es mucho mejor que los trabajadores negocien individualmente con su empleador bueno y ahí en ese momento la la y eso empezó a calar en en el parlamento que eso se esgrimía en por el gobierno de de ese momento y nosotros defendíamos con mucha fuerza que era importante poder fortalecer a los sindicatos ustedes saben que los momentos de en donde mejor distribución de la riqueza hubo no solamente en Chile sino en el mundo fue cuando los sindicatos eran más fuertes el que los sindicatos sean fuertes el que la gente se organice para luchar por sus derechos no es una cuestión que tiene que verse como algo contra las empresas al contrario es algo que mejora la calidad de vida de todos es los sindicatos son también cohesión social y eso es algo que nos hace mucha falta en Chile tenemos que fortalecer la cohesión social y el diálogo social el diálogo social que hemos logrado en este proyecto que logramos por ejemplo en el aumento del sueldo mínimo el año pasado el diálogo social que estamos llevando por ejemplo con las regiones con los parlamentarios con diferentes actorías con los empresarios por cierto para poder aprobar el royalty para poder insistir con la reforma tributaria son tremendamente importantes no en vano la lucha por establecer límites a la jornada laboral fue una de las motivaciones originales de la organización de los trabajadores y trabajadoras en el siglo XIX ocho horas de trabajo ocho de recreación y ocho horas de descanso se decía en el siglo XIX y de ahí nacieron tantas otras reivindicaciones que hoy son parte del acervo de nuestras sociedades y que además nosotros tomamos como oposta este es un camino de solidaridad de hermandad que animó a los primeros luchadores sociales de nuestra patria pero que además hoy día y esto es muy importante decirlo por ahí veía uno de los carteles que decía S más tiempo en familia este es un proyecto pro familia este es un proyecto yo me preguntaba ¿cuántos cuentos más se van a contar en las noches en Chile a los niños y las niñas fuera de las pantallas porque los padres las madres o los cuidadores o cuidadoras van a poder estar junto a sus hijos en esos momentos clave y ahí lo mencionaba también el presidente de la CUT es tremendamente importante para las mujeres pero hay una cosa que no podemos naturalizar se lo dijo un yo me atrevo a decir gran pensador en 1991 que las mujeres tenían la mitad del sueldo y doble labor y esa mitad del sueldo y doble labor es por justamente la responsabilidad con la que cargan por el trabajo de cuidados que hoy día no es remunerado nosotros además como gobierno tenemos la convicción de que tenemos que avanzar hacia un sistema nacional de cuidados sentar las bases de un sistema nacional de cuidados y en eso está trabajando también nuestra ministra a la mujer de la mujer Antonio Orellana que reconozca valorice y socialice los cuidados que hoy día realizan principalmente mujeres pero además no podemos naturalizar que lo realicen solamente las mujeres los hombres también tenemos la posibilidad y si no el deber de avanzar en corresponsabilidad respecto de esas labores de cuidado quiero destacar que en este caso para poder llegar a la firma de este proyecto el diálogo fue social tripartito con participación de más de 200 organizaciones de trabajadores de empleadores de académicos en donde emergieron propuestas y consensos que propiciaron el posterior acuerdo político en el parlamento que bueno que hoy todos se apropien del proyecto todos a mí me más allá de quien se ponga el nombre me alegra que todos se sientan parte porque la tramitación de esta ley nos deja una gran enseñanza para el país cuando estamos unidos y ponemos al centro el bienestar de nuestra patria la política hace posibles los cambios pero me voy a permitir una reflexión política fuera de libreto esta siempre se asusta mi equipo cuando digo esto la votación de esta ley no fue unánime en el parlamento se opuso la ultraderecha representada en el partido republicano y se logró un acuerdo y se logró un acuerdo entre la alianza de gobierno y la derecha democrática hoy día representada por el diputado Durán muchas gracias por estar acá presente y esos acuerdos en donde sectores se felicitan a sí mismos por quedar fuera creo que son importantes y son también un aviso de hacia dónde tenemos que avanzar necesitamos poder conversar y salir de las trincheras y eso se logró para la agenda de 40 horas pero lo necesitamos también para la agenda de seguridad bien lo sabe el presidente de la cámara Vlado Mirosevic que ha estado conversando con el presidente del senado Juan Antonio Coloma respecto a este tema y con la ministra del interior Carolina Toa con la ministra de la ministra de la ministra de la ministra de la ministra Macarena Lobos pero también lo necesitamos en lo que hemos tenido trabas hasta ahora en la reforma tributaria lo necesitamos también en la reforma de pensiones porque no nos olvidemos que hay un malestar en Chile que sigue vigente en donde hoy día sin lugar a dudas todos tenemos una preocupación que es inmediata es con sentido de urgencia respecto a la seguridad ciudadana pero tenemos que avanzar también paralelamente en mayor seguridad social en mayor seguridad económica en mayor justicia social y justicia económica y eso requiere de acuerdos más amplios no basta solo con el gobierno y por eso invito a la derecha democrática a sumarse a esta agenda que por cierto además como nos muestra esta ley tiene que ser con la sociedad tiene que ser con la sociedad con los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores juntos en un mismo espacio podemos lograr esos consensos para que Chile siga avanzando y avancemos juntos no solo unos pocos yo no tengo ninguna duda de que podemos construir un Chile mejor en donde los trabajadores y trabajadoras vivan con dignidad y con esto quiero decirles que es posible materializar los cambios que la ciudadanía demanda ir corriendo las barreras de lo que en algún momento nos dijeron que no se podía con trabajo con dedicación con diálogo con empatía con mucha paciencia y por qué no decirlo con mucho cariño también por la misión que hemos asumido podemos mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo como presidente de Chile espero que al finalizar este periodo de cuatro años los chilenos y chilenas vivan mejor tengamos más justicia que no les quepa duda que vamos a seguir avanzando en esa dirección por ejemplo con la reforma de pensiones con la reforma tributaria con las reformas en seguridad que estamos llevando adelante con la reforma a la salud y otras tantas gestiones que permanentemente estamos realizando en donde necesitamos el concurso de todas y todos muchísimas gracias un abrazo ahora viene el momento de la promulgación entonces de esta ley de las 40 horas luego que el presidente entregara este discurso entonces en la que ha hecho varios análisis pero uno de los últimos tiene que ver con este llamado a la derecha democrática dijo para que puedan así sumarse a la agenda de varias materias en avance en materia social ha dicho el presidente porque en el marco de la ley de las 40 horas recordó lo que pasó en el congreso que fue aprobada por amplia mayoría sin embargo se arrestó el partido republicano pero dice que este espíritu finalmente se tiene que también sumar a otras iniciativas porque ha hablado de los proyectos que son parte de la columna vertebral del gobierno como se ha dicho que son la reforma tributaria la reforma a las pensiones y sobre todo lo que está más urgente ahora que ha dicho el presidente que es las medidas en torno a la seguridad que además asegura siempre y siempre lo ha dicho que son temas paralelos que un lado es el tema de seguridad pero el otro también tienen que ir todas las otras iniciativas parte de lo que ha dicho el presidente entonces al promulgar esta ley de las 40 horas que ya nosotros les hemos dado esto es gradual se tiene máximo cinco años para hacer 500 en todo el territorio nacional donde han acomodado las jornadas y así han ido reduciendo entonces las horas de trabajo hay varias dudas sí las dudas sí porque están la jornada laboral tradicional pero también están las otras que son las jornadas especiales los trabajadores del mar de la minería del transporte las trabajadoras de casa particular el comercio y ahí hay bastante inquietud y lo que ha dicho la ministra Jara es que sí es cierto hay inquietud pero que una vez ya promulgada la ley se tiene que establecer un reglamento la bajada de cada una de las leyes todas esas dudas también nosotros las hemos estado resolviendo y las vamos a seguir resolviendo en la medida entonces que comience a aplicarse esta ley de las 40 horas gracias Pamela por este reporte desde la quinta normal en el parque de la familia ya es una ley de la república las 40 horas tan esperadas como lo veíamos allí de acuerdo a los testimonios por muchos trabajadores chilenos gracias Pamela que estés muy bien y vamos de inmediato a otro tema porque polémica generó el trascendido de las primeras 10 comunas que formarían parte